Bueno, estamos a unos días para que inicie el nuevo año escolar y con la tecnología el uso de las computadoras se ha vuelto más que un ujo, una necesidad, pues es una herramienta indispensable en el desempeño escolar. ¿Cómo saber comprar la que necesitamos y no gastar de más? Se lo decimos en el siguiente reporte. ¿Qué? ¿Tinco? ¿Sinco? Nadie se imaginaría que el hábaco sería el inicio de una serie de recursos tecnológicos que dio paso a la primera computadora mecánica en 1822, hasta llegar a las que actualmente conocemos. Sin duda alguna, muchos piensan en comprar una o renovar la que tienen para estar mejor preparados en el nuevo año académico. Y para saber cuál nos conviene, el primer paso es saber con cuánto dinero contamos. Alguien que cuente con un presupuesto bajo, por así decirlo, lo recomendable sería este, que es una computadora básica que le sirve para navegar a internet, buscar tareas, trabajar en Office y uno que otro programa. El segundo es cuál será el uso que le daremos, ya que los requisitos cambian según el nivel de estudio y si este solo es utilizado para programas básicos como Office, o si lo que necesitan es mayor capacidad para programas como los utilizados en diseño gráfico o edición de video. Con 2 GB de RAM podríamos estar trabajando perfectamente lo que es un Office. Ahora bien, ya cuando estamos pensando en edición de video, que incluye audio, esto ya nos podría llevar a tener una RAM básica dentro del equipo de por lo menos de 12 GB. Para esto, hay opciones como comprar una computadora completamente nueva de compañía, o las conocidas como CLON, que pueden ser más cómodas, aunque también pueden inclinarse por una usada cuyo precio es a partir de 75 dólares. Las CLON rinden para las tareas que él va a utilizar. Lo que diferencia de las máquinas de marca que vienen de fábrica es la vida útil. También hay que pensar en el cuidado de esta, como el uso de antivirus y reguladores de voltaje. Que eso es parte esencial, la protección del equipo, porque eso depende de qué tanto estamos reguardando nuestra inversión. Casi siempre proteger nuestro equipo equivale a un 5, un 8% del total de la inversión. La actualización del equipo puede ser otra opción, pero hay que tener cuidado que no esté tan defasado, porque el esfuerzo sería en vano. Para Teleprensa, Canal 33, Alonso Castillo.